Oye, hablemos de Intervención Refri, que es el proyecto que viene para 13C ya muy pronto. Es chora la idea, porque en el fondo es ir a la casa de alguien, abrir el refrigerador y a partir de eso construir, ¿no? Construir como la personalidad, qué es lo que come, qué es lo que no come. Dime qué hay en tu refri y te diré quién eres. Eso es. Sí, oye, está muy entretenido porque es un programa, es un programa bien pop, que no tiene esa como arista como médica de nutricionista, porque eso lo vamos a dejar fuera, porque en el fondo tiene que ver con hábitos, con hábitos que están incorporados en general en los chilenos, muy malos hábitos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, exceso de comida chatarra, no tomar agua, cocinar de maneras que no son adecuadas, comer demasiado entre medio y después no tener hambre a la hora de comida cuando corresponde comer comida más nutritiva. Entonces la idea es revisar los refrigeradores de las personas, ver cuáles son esos hábitos que se pueden cambiar de manera fácil, amorosa, no quiero que me tengan susto y que digan, ah, que a Troi llegó la Connie, sino que sea un proceso bonito y en el fondo a través de datos, de tips y de formas entretenidas ir incorporando buenos hábitos, ojalá en la casa de todos los chilenos. Introducción refri en agosto. En agosto, atención en las pantallas de 3CC con Connie Achurra, que también está en la radio, en 3CC Radio. Sí, 3CC Radio, en la conversa todos los días, de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, estamos ahí con la mejor conversa de la tarde, por supuesto. Excelente, Connie Achurra, muchísimas gracias por visitarnos acá en la sala de ensayo.